qué tal qué tal gente bienvenidos a mi canal hoy hoy vamos a aprender a hacer una modificación a este hormiguero una modificación que a mí se me hace muy interesante si a ustedes les funciona o les sirve déjenme en los comentarios banda y pues vamos con ello qué tal pues este es mi hormiguero gente ahorita les voy a mostrar la composición este de acá abajo aquí banda es el tubo de de humedad y va conectado abajo del hormiguero esta es la tapa de forrajeo banda ese tubo esa manguera pues es prácticamente la entrada del hormiguero y acá abajo está el hormiguero entonces qué quiero hacer quiero cambiar esta etapa de forrajeo por otra diferente por una que abarque más espacio que sea más grande adentro de esta pecera y con una modificación muy especial que les voy a mostrar en un momento es cuál es la idea gente la idea es recortar de esta caja la parte de aquí arriba y prácticamente usarla de idea es convertir esta caja en en la parte de forrajeo y qué vamos a hacer vamos a hacer un corte aquí para usar esta parte adentro banda hay una billetera hacer un corte aquí con mucho cuidado ya saben siempre con precaución y si no puedes si eres muy chico con ayuda de un adulto y que después les queden deformes con el resto de sus vidas aquí está la caja de forrajeo no fue lo más preciso que pudimos haber hecho pero no importa la idea que tengo cuál es el plan que tengo o por qué estoy interesado tan interesado en cambiarlo creo que podemos hacer aquí un orificio o tapa para poderlas ver cuando nosotros queramos que les parece eso estaría perfecto así que vamos a intentarlo primero vamos a hacer unas cuantas medidas en esta cajita con respecto al forrajeo los datos que necesitamos para poner esto ahí adentro es en primer lugar donde sale la boca del hormiguero hay que hacer un hoyo también en este en esta caja y el agujero que quiero hacer para poder ver el hormiguero tiene que corresponder al mismo al mismo sitio que donde está el hormiguero verdad en este caso toda esta es la parte del hormiguero entonces el agujero tendría que ir en esta parte y el de bueno ustedes me entienden tiene necesitamos quitarlo totalmente para después hacer una modificación aquí y poderle lo que ahora necesitamos es otra parte de la caja para poder terminar nuestro proyecto aquí está la parte que hicimos hace un rato esta es la parte del hormiguero y está digo de la entrada del hormiguero y ésta es la el cuerpo del hormiguero y qué es lo que vamos a hacer vamos a sacar un pedazo más grande aquí para poderlo usar de tapa ya verán a lo que me refiero entonces lo que vamos a hacer es un centímetro y un centímetro más de del cuadrado que ya tenemos lo único que importa es que es que tengamos ese centímetro alrededor no entonces tiene que quedar más o menos así y esto va a ser nuestra tapa lo sigue amanda quedó casi al ras del piso las puedo mostrar vean eso quedó bastante bien la tapa ya sólo se levanta y se va a poder ver al hormiguero y pues está bastante interesante no ahora lo que hay que hacer es cambiar esta hacia allá así que vamos a ello gente le estoy sacando sus cositas no cuando se asusten se van a ir al hormiguero banda se van a meter y voy a aprovechar para poner un tapón muy bien ya quite la tapa gente y quiero que vean esto la colonia muy sana así que vamos a proceder a instalar su nuevo caja de forrajeo banda fue poner esta compuerta aquí a un lado porque la parte donde están los huevos no se iba a ver de todas formas así que hice esto y pues ahora sí puedo poner también lo que voy a hacer es retirar esto y ahora sí voy a poner estaban antes pues las voy a meter y ahora cada vez que quiera ver a las hormigas o al hormiguero en la parte de adentro sólo tengo que levantar la escotilla o levantar la tapa y voy a poder ver la parte interior sin tener que quitar todo el forrajeo gente esa era la misión eso era lo que se necesitaba hacer en realidad eso era todo así que ahí nos vemos ojalá les haya gustado mientras voy a poner todo en su lugar de nuevo y les voy a poner un poco de miel todos los restos